La Fiscalía General de la República solicitará a un juez federal la detención y encarcelamiento preventivo del excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, con el argumento de que existe un riesgo de que se fuge para no enfrentar el proceso en su contra por el caso de los supuestos sobornos de Odebrecht. De no presentarse o insistir en comparecer a distancia fuera del país, los fiscales han dado a conocer que buscarían una audiencia privada para solicitarle al juez que gire una orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa, delitos por los cuales, de acuerdo con el Código Penal Federal, la suma de estos delitos va desde un mínimo de 12 años de prisión hasta un máximo de 39 años de cárcel. Este sería el cuarto intento de llevar a cabo esta audiencia, luego que ya se ha pospuesto en otras tres ocasiones.